En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración al Ángel de la Guardia, Santo Ángel, mi Guía Celestial, a quien tantas veces he contristado con mis pecados, he ahuyentado con mis crímenes. Dios, no me abandonéis, yo os lo ruego, en medio de los peligros, no me retiréis vuestro apoyo, no me dejéis expuesto sin defensa a los tiros de un enemigo tan astuto como cruel. Dios, no me perdáis de vista un solo instante y que vuestras amables inspiraciones dirijan y fortifiquen mi alma, reanimen mi corazón desfallecido y casi apagado, porque está sin amor. Comunícale alguna chispa de las llamas suaves y puras que os abrazan, a fin de que, cuando llegue el término de esta vida tan corta y miserable, pueda en vuestra compañía y la de todos los ángeles obtener la vida eterna y ver sin cesar a Jesús, amarle, alabarle y bendecirle. Amén. Amén.